Hola amigos, es su canal Aromatizados, reciban un abrazo desde la distancia, gracias por el placer de su sintonía. Les saluda Vladimir Ivanov. Para mí es un gusto, un honor que ustedes sean parte de esta comunidad de Aromatizados. En el día de hoy, les traigo una fragancia bastante exquisita, una fragancia dulce, y hablo nada más y nada menos que de esta fragancia. Ahí está. Chajengor de la Casa de la Tafa, una fragancia que miren su estructura, señores, miren su poste, miren la tapa del atomizador, tiene una aguilita, un arcón aquí al frente, y es bastante interesante la presentación. En los videos pueden buscar el unboxing de la misma, y ahí darse cuenta de toda la estructura física de ella. Es una fragancia exquisita, una fragancia cítrica, dulce, una fragancia abanillada. Esta fragancia abre con una nota prominente, muy buena, de piña y también de pomelo, que es la toronja. Yo siento que la fragancia huele como a un jugo de piña, cuando la piña está bastante, bastante madura, con todo y cáscara. Eso es lo que a mí me huele esta fragancia, muy exquisita, muy exquisita, de verdad. Un jugo de piña bastante, bastante dulce. También tiene vainilla en su fondo, tiene pachulí, tiene nota de higos también en la parte media. ¿Qué puedo decirle de esta fragancia, aparte de las notas? Es una fragancia que está en un punto medio, no es una fragancia de esa que podríamos decir están abajo en cuanto a calidad, pero tampoco está arriba en cuanto a proyección, duración, nada de eso. Está en el medio. Creo que es una fragancia bastante suave. Es una fragancia unisex. Así está presentado la misma y creo que lo es. Es una fragancia muy suave y creo que las mujeres también pueden llevarla. Su duración es de unas 5 o 6 horas. No es una fragancia que proyecta mucho, tampoco tiene una gran estela, pero es una fragancia que tú te colocas y sientes que tiene algo bien sexy, bien rico. Las mujeres cuando te saludan o una persona, saben que tú llevas una fragancia muy buena. Creo que la casa de la tafa no se queda atrás. Es una casa árabe. Los árabes siguen siendo bastante interesantes en las composiciones que sacan al mercado. No puedo, te reitero, no es una fragancia que va a proyectar como bestia, no es una fragancia que tiene una alta duración, pero es una fragancia que te crea una burbuja bastante bien olorosa en torno a ti. Reitero, cuando tú le hueles a alguien un jugo de piña bien frío, bien dulce, yo creo que la persona va a sentirse agradable, agradable, tú eres agradable que una persona esté a tu lado. Puede utilizarse para la oficina, no hace daño. Si vas a una oficina, eres una chica, un ejecutivo medio, un ejecutivo medio creo que puede andar con esta fragancia. Es ideal para el frío, para el verano, para el otoño. O sea, es muy versátil la fragancia realmente. Pero me ha pasado algo y es que aquí en Dominicana está haciendo un calor bastante tremendo y la fragancia se me ha apagado un poco. Es decir, que entiendo que cuando hay un calor bastante fuerte, la fragancia no se proyecta tanto. O sea, no es una fragancia con mucha proyección, pero no como que tiene ese punch, ese matiz de duración o de sobresalir cuando el calor está bastante potente. Es cítrica, es cítrica, tiene frutas, pero cuando el calor está muy fuerte, por lo menos ha sido mi experiencia, no es una fragancia que se destaque mucho, sino más bien es una fragancia que se queda en torno a ti. No sé cómo será en el invierno, aunque aquí el invierno tampoco es la gran cosa. Realmente aquí el invierno no es como en otros países. Aquí hace un poco de fresco, pero no es que nos estamos arropando hasta la cabeza porque es un frío tremendo cuando vienen esos meses de noviembre, diciembre, de navidad también que coinciden. No es que nos estamos tampoco tapando o poniéndonos corchas de todo eso, pero sí hace un poco de fresco. Vamos a ver cómo se comporta Chávez en gol en esa etapa del año. Aquí en Dominicana realmente tenemos básicamente dos estaciones, calor y ese poco de frío, porque siempre, siempre, casi siempre hace mucho calor. En esa coyuntura, en esa situación, la fragancia no me ha respondido como una fragancia con una gran estela. No la tiene, pero tampoco creo que se le ha restado mucho esa parte de calor que está haciendo. Le ha restado mucho a que se expanda un poquito. Me la puse, por ejemplo, en el día de ayer, me la puse, salí de mi casa como a las nueve y media, diez, me la puse. En la tarde me topé con unas amistades, alguien me saludó y eran como ya a las cinco o seis de la tarde. Me dijo, oh, le pregunté, porque tenía confianza con la persona, ¿no sentiste mi fragancia? Sí, 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 la sentí. Me dijo, no te dije, pero sí la sentí. Huele muy rico, pero esa persona me saludó, me abrazó para saludarme y por eso pudo sentirla. La recomiendo, sí. Sí, la recomiendo. Si eres una persona de perfil bajo, no una persona muy extrovertida, sino una persona más introvertida, que no te gusta mucho llamar la atención, creo que esta fragancia es para ti. Si eres hombre o mujer, por igual, te la recomiendo. Para ambos sexos, no vas a llamar la atención, vas a oler rico, vas a estar limpio, protegido, pero en una burbuja. No es una fragancia que tú necesariamente tengas que estar, que la gente voltee a verte, sino el que está en tu retorno, que te abrace, que te salude, vas a saber que tú, vas a saber que tú hueles rico y creo que eso es lo más importante. Y tú también, te hace así, te huele y de verdad vas a sentir la fragancia. El olor a piña se mantiene, se mantiene desde el inicio hasta el final y para mí eso es bastante rico porque me gusta la piña y creo que de verdad, de verdad me siento contento con ella. Hasta aquí esta breve reseña sobre Chajengol de la Casa de la Tafa, recomendada, definitivamente su precio, cerca de los 60 dólares, cuesta Chajengol. Puede que menos, a veces bajan las fragancias. Yo la compro siempre en Amazon, a veces los precios fluctúan, a veces ponen sus ofertas y yo la recomiendo, sí, definitivamente para hombre y mujer con esa característica. Si ustedes ya la tienen, si la han probado, déjenme saber cuáles son sus comentarios acerca de la misma Chajengol de la Casa de la Tafa. Para el calor, está recomendada, pero en mi caso, cuando es muy fuerte, creo que no es la fragancia ideal para que tú te pongas para destacar. Si eres una persona, bueno, reitero, pasiva, sí puedes llevarla. Hasta la próxima aromatizados. Gracias, de verdad, por el placer de su sintonía. Compartan el video, comenten y por supuesto, suscríbanse y sean parte de esta gran comunidad. Hasta la próxima. Bye bye. Chajengol de la Casa de la Tafa. Chajengol de la Tafa. Chajengol